bienvenidos una vez más a su stream favorito de anime monas chinas y a ver qué más se nos pega tú estás mi querida artemis bien bien este hoy un chingo de calor temprano pero alberto el calor alberto el calor ya llovió luego y pues se fue la luz de nuevo regresó a tiempo para el stream así que todo todo esto por parte de artemis por parte mía aquí nada más amenaza con llover pero nada más está ahí o sea no no hay de otra no es como que así gracias mira te pones nublado y es todo gracias bye pero por lo menos hay aire con arena pero pero hay aire entonces aire pero es lo malo de aquí si hay aire se lleva las nubes y baila lluvia arroba ellos no es bueno que haya ahí no pues no ciertamente perdón si les dejó una conversación con el ya que no te preocupes y dios este desde ayer tenías la plática pendiente con él no se preocupen aquí los chats están abiertos para lo que usted gusta para para ventas eso sí eso sí no vamos a ser secretarias porque ya o sea eso ya es demasiado pero pueden hacer lo que se les dé su rechiflada gana ya ya procederemos a leer nada más lo que nos correspondan pues exactamente pero bueno el día de hoy tenemos un temazo y espero que hayan sacado esa ola de viejos sabrosos que tienen ahí oculto en las sombras porque sí vamos a hablar de los bandos nos tocaba ya demasiada perversión pero pues no vamos a evitar el cachondeo y la sabrosura que nos vamos a echar y deleitar ya necesitamos uno para nosotras no porque fue fue para el público la neta sí y o sea se pasaron de lanzas o sea cuatro y los cuatro muy participativos así que yo sé yo sé que aunque seas vato tienes un juzbando yo lo sé no no vamos a hablar de henry cavill pero algo así debes de tener en el anime me explico entonces saquen sus bandos más sabrosos del claro que sí pero por su pues presenten los este tema es venganza lo sé dice ya aquí no 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 es venganza pero ya tocaba ya nos tocaba no sean malos o sea miren la próxima semana les prometemos que que va la de ustedes uno y yo no les parece o sea sí sí vamos a comenzar con el tema pero dijimos no como que ya los ya ya fue demasiado no ahora nos toca a nosotras ándale exactamente en su lado y nos toca miren para para empezar para aclarar ya saben tenemos un podcast en el que eran nuestros cinco juzbandos favoritos este tema es un poquito menos personal pero también sigue siendo personal obviamente porque son juzbandos pero también aplica lo que son los rankings ándale que son los rankings y pues algunos juzbandos que por ejemplo a lo mejor a seirid le le gustan y a mí no o que a todo mundo les gusta y a nosotras no entonces pueden ustedes soltar personajes al aire y nosotros vamos a dar nuestra humilde opinión entonces digo no de eso se trata también pero pero qué te parece si arrancamos ahorita con estos juzbandos que están actualmente me refiero a temporadas están ganando prácticamente o sea creo que el que siempre está en el top 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 es el juzbando y creo que yo también lo voy a tener que considerar juzbando porque está bien papuchis que desde el del anime de my happy marriage a ya si la neta es que si está bien juzbando el morro yo ya la verdad es que híjole todas las semanas todas las semanas este vato está en primerísimo lugar todas las semanas es que si está bien juzbando por una parte dije ok seguramente goyo va a estar ahí porque todo el mundo muere por goyo seas vato seas morra lo que seas nosotras no ándale somos la la excepción a la regla pero creo que todo siempre estuvo en primer lugar es tiempo ya estuvo abajito oye tiene live action si no sabía no sabía no porque así como que me siento que va a pasar lo mismo que son yacu ándale pero pero sí así como que gracias pero miren para que se den una idea de lo que estamos hablando ahí les va la imagen de kudo que realmente está bien pinche hermoso además su actitud es muy muy juzbandeable de las que me gusta no manches o sea así de es una combinación de los que te gustan con los que me gustan porque es muy amable buena onda y defiende lo que él quiere pues y pero tiene su carácter el carácter exactamente ataca sin piedad entonces es de los de los buenos exactamente es es bueno es buen juzbando la verdad es es que este aplica para para todos los gustos ya así si no les gusta pues bueno está bien es aceptable porque digo a nosotras no nos gusta goyo verdad no la verdad es que no y de hecho ahorita que de hecho ahorita que no está youtube su cae es en en sí en transmisión por así decirlo ajá pues voy así como que está descendiendo bien sabroso en el top porque ahorita ya ni siquiera en el tercer lugar lo topas no entonces goyo desciende drásticamente y te va a sorprender que va a estar en segundo lugar no sé si ya sepas híjole en segundo lugar no me digas que fushiguro no animes de los que estamos viendo actualmente en temporada verano dos mil veintitrés quien te imaginas que está en segundo lugar no me digas kakira no ah ah ya que seate mi figura we si no no ya se dice dice sirius pero seré paciente y primero dejaré que terminen de hablar de juzbando debo ser paciente dice pero bueno lo lo quieres ver hoy entonces pero va a ser hasta el final del del podcast y no pues sería el el lunes y ya lo vemos al inicio como quieras en segundo lugar animes verano dos mil veintitrés animes verano dos mil veintitrés güey así me sorprendí bien machín aquí eh o sea dije what a ver dame una pista no doy es otro anime que dices ok ya al fin salió su siguiente temporada ay diosito al fin salió su siguiente temporada no me digas que rubio en efecto nada manches como rubio en el segundo puesto el emo ese yo también yo también me quedé consternada dije no memes como crees o sea digo entiendo ya creció ya se ve más adulto juvenil y de la verdad pero no no es que su actitud no le está ayudando no me gusta no me convence no me agrada digo si ya está cambiando un pelín pero no o sea no gracias que es lo gracioso con rudios a ver a ver espérate dice si dios solo puedo mantenerme despierto hasta las 10 pm de cora colombia que ahora es allá ahorita para empezar no digo para que yo sepa no sé que ya son las 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 este nueve trece o no sé nueve ay si son las nueve dos qué pena pues mira yo te recomiendo que el lunes mejor y porque siempre los videos que cambian nos vemos a inicios de stream antes de empezar lo que es lo bueno de nosotras pues entonces ya si quieres lo vemos el lunes con más calmita y así no no te pasas de sueño o algo sí porque este podcast va a acabar a tus aproximadamente diez y media aproximadamente aproximadamente entonces pues no va a estar bueno ándale pero bueno mira lo que me está dando gracia de rudios es que ahorita ya ves que ya se encontró con Silfi obviamente pero está bien pendejo y no sabe quién es exactamente obviamente su amiguito no despierta y lo gracioso aquí va a ser que con Silfi que ahorita lo conoce como Fitz va a despertar y va a pensar pues que ya no le gustan las chicas y le gustan los chicos porque pues si despierta con Fitz va a decir el último capítulo si lo viste fue así como que verde es vato sí porque estoy sintiendo esto porque me palpita el corazón así de así de pendejo amigo bueno es que tiene lentes y aparte pues su cabello era verde y ahorita lo vemos con el cabello plateado o sea este vato es un pervertido de primera obviamente si no tiene nada adelante porque pues está plana ¿no? obviamente va a decir no pues es que este es vato o sea obviamente una platina para allá pues es vato ¿no? claro claro obviamente pero no o sea hay mujeres que son planas ni modo habíamos planas y era no no es cierto no estoy plana no todos son boobies no todos son boobies en el mundo pero bueno ok no es por eso si no es porque mi abuela manda en la casa cuando ella se duerme todo se duerme en ella es la manda ay la monarca me sonó a una novela que estaba viendo mi mamá es la matriarca de ahí sí sí es la matriarca de ahí está bien hazle caso a tu abuela disfruta a tu abuela porque pues este ahí vienen los traumas uno no tiene uno no tiene espérate este podcast sale la próxima semana en viernes no se lo pierda el día de los abuelos ahí verás y escucharás nuestros traumas y sabrás por qué te estamos diciendo que disfrutes a tu abuela disfrutes a tu abuelo o abuela o en su defecto recién a quien han mencionado a ay yo no me acuerdo el nombre a Kudou Kudou de My Happy Marriage o Mi Feliz Matrimonio que está lo pueden encontrar en Netflix la novela de los miércoles sí la novela de los miércoles solamente te centrará al podcast lo voy a ver no voy a ver porque es mi novela de los miércoles yo terminando el podcast lo veo ah no manches yo quería escupir veneno escupir mi cámate por favor y a Rudios que está en el top ahorita de los juzbandos que no sé por qué Rudios pero en fin en fin en el número 3 tenemos a Miyamura que mira por una parte si lo entiendo Miyamura es muy bonito muy coqueto muy guapo él muy también creo que es un vato que quieres poner una cajita de policarbonato para que ándale cargue todo tu amor y exacto buenas pero me gustaba más bienvenida hasta que te veo por aquí quieras mi cocoro ok no vi juzbandos y me metí y dice ándale viste juzbandos llaman los juzbandos nos llaman por eso vaya preparando su lista de viejos sabrosos Miyamura no es legal mira si hablamos de legales y si hablo de mi top number one obviamente este vato no es legal entonces ni modo a mi edad cualquier vato no es legal es más ni Kudo es legal o sea ahí les dejo ese punto no Kudo ya es legal que sea menos es legal pero es colágeno o sea sí pero igual se ve como a saltacunas no manches o sea no hay colágeno y todo pero no sé cuántos años tendrá a lo mejor tiene 30 pero se conserva no mira aunque tuviera 30 o sea no no creo no le entro no gracias hola Miguel Ángelo en el FBI quiero reportar a alguien dice háblale a quien sea no me importa sí soy shotacón y qué mi amor no me importa próximamente podcast shotacón y eres más grande que yo exactamente próximamente ahí sí vamos a sacar nuestro lado shotacón y licol que no está bien visto pero pues ni modo pero pues ni modo tenemos que hablar en algún momento de eso exactamente en el número 4 de juzbandos del anime de juzbandos así es en el número 4 es un personaje de un anime que obviamente no sé si ver o no ver ¿por qué? porque no quiero que me pase lo mismo que me pasó la temporada pasada viendo la del ¿por qué Rileana está en la casa del pinche y duque anime más nefasto y culero que me eché? entonces está un sujeto que se llama Chilfenchel algo así de Sugar Apple Fairy esta es la temporada número 2 no topo el anime realmente no quiero que me si me explico no quiero romperme mi corazón como no conozco el tipo o sea se ve muy muy tipo Anos Voldigort cabello largo pero no me quiero hacer ilusiones o sea se ve juzbandeable ¿no? a lo mejor por eso está en el top 4 uno nunca sabe buenas mis cocadas ¿qué anda? ¿qué anda? cuando lleguemos al 7 vas a ver que no todo es juzbandeable ok en el 5 hasta el 5 bajó Goyo ahí tenemos al Goyo Satoru de Jujutsu Kaiser o sea como ahorita ya no estamos viendo Jujutsu vamos a perder popularidad si no manches o sea es la única manera ¿ya viste Pati? ni tanto presupuesto lo dejó en el top uno de juzbandos está en el quinto a ver en el sexto ¿quién está en el sexto? es que ya no ves ya no ves sus ojos así de ese fue todo por supuesto ya no lo estás viendo ya no exacto en el sexto lugar tenemos el anime de Mazabune Kun Revenge obviamente pues a Makabe Mazabune ¿verdad? ya te había platicado un poquito de este personaje ajá que se puso bien mamey para este se puso bien juzbandeable según él inteligente y todo para pues para llamar la atención de Aki ¿va? pero pues Aki nada más le llaman la atención dos cosas para la venganza y no 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 comer y ahorita ya como que le estoy echando ojitos al Makabe pero ok y aquí viene la sorpresa número 7 a ver del anime más nefasto número 1 o tal vez el 2 no sé no me digas como lo tengas en tu top no me digas creo que ya sabes cuál es el Bakayama ¿cómo es que se llama? no ese Kazuyama afortunadamente no figura aquí ay que bueno ay ya me habías es que me dijiste el anime más nefasto que pueda haber pues me imaginé Rent a Girlfriend es que es que ese es de la temporada ok ok uno de los 3 animes más nefastos que te pudiste haber aventado en esta temporada tal vez ok para ti y para mí ya con ese te doy una pista bien enorme no sé ni cómo se llama el tipo a ver lo de las lentes o el otro tipo de en efecto el de los lentes el de los lentes mija Kumura está en el puesto número 7 como el mejor juzgando no manches como Chris en qué cabeza ¿por qué meten a esas personas en los rankings? o sea díganle los lentes a la morra y pónganselo ustedes porque están igual de ciegos que la morra exactamente se irí de Kakashi ese es mío no me gusta exactamente ahí yo tengo otro personaje que también obviamente es ilegal no no me importa o sea es mi corazón pero bueno en el puesto número 8 a pesar de que es un personaje que nada más hemos visto como máximo 5 minutos en todo lo que va de la temporada ajá tenga Kurosaki Ichigo en el puesto número 8 debería estar muchísimo o sea debería estar arriba del de los lentes por lo menos ¿no? mínimo yo también digo lo mismo pero no sé qué piensa la humanidad no ya sé estoy perdiendo la fe ¿a quiénes les hacen el ranking a no sé morritas de 12 años? la verdad no tengo idea cómo votan aquí pero es lo que llama la atención quién sabe en el puesto número 9 tenemos del anime de Undead Murder First oh no First sí ajá tenemos a Shinuchi claro mira yo no lo puedo poner con Jusbando o sea si está está coqueto pero como que su actitud no me llama la atención o sea para mí un Jusbando tiene que ser la actitud completa y el físico completo si no no exactamente sí porque pues el físico no más como que no o sea para ejemplo Goyo pues o sea a mí no me agrada su personalidad digo si está Jusbandeable porque está muy bonito el monito pero su personalidad no a mí no me atrae pues sí exactamente y bueno en el último lugar de un anime que obviamente no estamos viendo que es Saint Cecilia and Pastor Lawrence pues está Lawrence en décimo lugar quién sabe quién será ese no sé quién es no lo topo y no voy a ver el anime hola Jackie ¿cuál es tu Jusbando? dice Pati sí Jackie ¿cuál es tu Jusbando? sí tienen que tener tienen que tener un Jusbando todos tienen que tener un Jusbando exactamente nuestros Jusbandos porque de eso se trata los Jusbandos y sí aquí está la lista de nuestros posibles Jusbandos más bien de nuestros Jusbandos más Jusbandeables para nosotras Jusbandeables claro que sí miren si uno hubiera sido buena onda podríamos decir sí en verdad pero pero pues el podcast tiene que terminar en algún punto de la vida entonces no se puede Sinbad tremendo papucho muy de acuerdo contigo muy de acuerdo contigo y sabia decisión sí Sinbad un papucho de y me encanta su forma de ser de ese vato la verdad es que Sinbad es como Chris Evans de en la vida real o sea el segundo lugar después de de Henry Cavill en Guapura ok ok a ver ya me estás poniendo tops comparables entonces en tu versión anime wey quién es Henry Cavill obviamente Tengen ay como no lo pensé sí exacto háganme cuenta que no dijimos nada sí Tengen y su bola de ratones y sus tres esposas donde Artemis se une como la cuarta yo soy cuarta esposa siempre tiene que estar Henry en todo obviamente obviamente o sea y no porque a mí me encante sí ya sé estoy cometiendo sacrilegio pero Artemis es la mitad y de este podcast entonces es dueña de este podcast entonces tiene que hablar de Henry Cavill si no es así como que quítate es más ella puede dar un podcast entero de Henry Cavill un podcast quieres procedo y los micrófonos yo no tengo problema para que no gracias no siguiente pregunta no puede ok tus husbandos ya me dijiste que Tengen obviamente Tengen Tengen y Kakashi es otro de mis husbandos por supuesto que Sinbad obviamente mi husbando número uno es Katsura Kotaro Sura Yanai Katsura Da ese es mi husbando número uno sí ya lo había mencionado en el podcast Artemis tiene miedo al éxito dice mira lo que tengo miedo es hablar en público no tiene la almohada de Henry Cavill no tengo esperando que vayamos a la friki plaza para comprar una así es que existe ya me prometió que vamos a ir específicamente a comprar algo de Henry Cavill un almohada yo no sé como chingados le van a dar en los comentarios pero de ahí tenemos que sacar algo que sea un pin pero algo tenemos que sacar algo de Henry Cavill o Yitsi Abra exactamente yo digo que sí yo también digo que sí los vatos mueren por Henry Cavill yo creo que sí ándale mira es un avance que no te caiga mal así que es un buen prospecto para quién para mí no 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 para ti o sea el hecho de que no te caiga mal ya es aprobable pues pues Henry Cavill para mí no ah ok no no entendí pero bueno está bien perdón la ausencia estaba viendo a hater un conocido de Jackie ah hater ok ok no leí la otra T buenas Joss bienvenido al podcast que onda que onda bienvenido y sacas sus bandos bueno mi otro juzgado obviamente es Hitsugaya Hitsugaya Toshiro porque sí es mi amorcito hermoso ilegal yo lo sé amorcito corazón en realidad no debería ser ilegal porque tiene más edad que yo o sea me duele la edad como bueno me multiplica la edad como por no sé 15 veces pero se ve como un niño güey entonces aplica el shotacón bueno sí ya ya o sea si puede ser un Shinigami que haya vivido si quieres cuatro generaciones pero por no sé como un niñito como un niñito sí ya hablaron de Lloyd Porger no pero también es un juzbando fíjate mira no es mi juzbando sí me agrada pero no no me agrada tanto su personalidad son de estos juzbandos que sabemos que es juzbandeable pero que no no llega a ser nuestro potencial juzbando exacto a eso vamos o sea es como el este como se llama el demonio de Itadori Itadori ah es Sukuna Sukuna igual está muy juzbando sí pero a mi agrado o sea a mi no me gusta como juzbando y a mi en cambio me gusta Sukuna obviamente cuando está dentro de Itadori sí pues sí pero no me ha agravitadori lo cual es muy raro porque pues es el mismo sí pero cambia la actitud por eso pero cambia la actitud eso es lo importante y más adelante no te quiero dar spoiler ajá pero Sukuna cambia entonces también vas a decir oh my fucking goodness que es oh my fucking a ver quién es Speedwagon y por qué y por qué no lo conozco porque no lo conozco ¿no? ah el de Jojos dices mira es que el de Jojos no híjole mira hay una versión mujer que está muy guay jajajaja muy guay fiable jajajaja pero no jajajaja al Témis no se hace a su saltacunas dice es que es Poshiro jajajaja miren es inevitable aparte son personajes que lamentablemente no crecieron contigo ¿a qué voy? yo ya voy a sacar mi juzgando número uno chingé su madre lo siento mi amor él fue primero jajajaja y ya lo sabe ¿no? y ya lo sabe entonces ni modo jajajaja para mí Lisha ahora desde que yo era una niña y ahorita ya soy una mujer adulta godín que pues ya tiene ya su pelo pinta canas ¿no? y me insistió entonces ni modo son personajes que no crecieron con nosotros lamentablemente no es Harry Potter ándale ese vato así lo fuimos o sea fue creciendo con nosotras fue de nuestra edad nuestra generación todo exactamente entonces pues no es lo mismo entonces son personajes o son historias que pues estancaron en una línea temporal bueno más bien sí se tapa en un porque pues por ejemplo Shaoran a lo que vemos en Clear Card pues apenas está siendo una adolescente wey o sea mamá man la neta así es este caso ¿no? pero sigue siendo mi juzbando ni modo ni modo hay otro hay otro juzbando déjame lo encuentro porque no me acuerdo bien como que One Punch Man el mejor juzbando no chinga esta pelona ándale yo planeando canjear para ver el video y dejarles link para ver la reacción con la repetición del directo con la repetición como que con la repetición del directo para ver la reacción o sea ah lo va a ver después ajá lo va a ver después ya 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 pues no sé es que mira te convendría más que estuvieras presente digo para que veas la reacción en vivo y te podamos reclamar ándale te podamos reclamar y puedas comentar y defenderte exactamente no le saque no podemos pegar lamentablemente este directo cuando se sube a YouTube este directo se sube el ay que martes el martes de la próxima semana el martes sí el martes de la próxima semana o sea que lo reaccionen al final y yo a la mañana siguiente ver las reacciones del directo ya hecho ya me estoy muriendo ya se está ahogando aquí oh no nos quedamos sin pan la mitad del pan la mitad del pan no es más medio lo siento están bien buenos los los chetos flaming hot güey me copiaste mira yo hasta le eché es más salsita mira es que ya ves que están saliendo nuevos chetos quiero probar los de rancheritos güey no los encuentro ah los que son mitad de mitad no si es cierto pero no tristemente fuimos este así como que no todavía no hay joven ah gracias glu glu dice ya que tomes más agua dice no ya ya tomé muchas gracias gracias por preocuparte por mi patria ya también yo tomé agüita pero si activé mes neuronas y planeo hacerlo dice sirios vamos si pues hazlo entonces ya mañana lo ves ok ok a ver quién más tenemos bueno tú dijiste ya cuatro yo voy a decir otro ah sí sí obviamente mi juzbando número dos claro dónde está ya no lo puse ni modo no no lo puse mi adorado y que diros shaoran digo sasuke sasuke está en la posición número dos sí es un emo vengador me vale un pepino pero es un emo vengador entonces y a pesar de que ya lo vemos como sasuke adulto en la versión boruto son así cinco chiquitos que yo ey sí la neta es que entonces tú es igual mira si lo planeamos como de que en lo que se creó el manga y todo eso a lo mejor tenga tu edad o esté más grande como lo hicimos esa vez exactamente si cuando inicia el manga tenía esta edad y ahorita estamos en el año tal sí se aplica sí dale a ver si si lo hiciéramos así yo creo que sí ya está estamos igual a ver si Dios cambió su video reacción así tarda 28 minutos oiga bueno lo veremos este a ver déjamelo guardo porque si no luego se pierde en el chat y valimos chetitos pero ahí está ya buenas noches a su onda mira lo voy a dejar en velocidad por dos ok no a su onda canjeado en qué lugar del top está Bonta este siguiente pregunta no aquí hablamos de personajes de anime este personajes de anime de anime de anime sí por eso Bonta no está pues o sea bueno si te refieres al de Full Metal Panic pues entonces pues no sería tan juzgando verdad porque es un peluche y sería un poco furro exacto y pues o sea ya sacamos la parte furra así que ni modo se lo perdió ándale a ver ya se suscribió al canal de youtube ya estás mira ahí por si lo quieres ver también el bueno los mates no por lo regular corto esas partes solo se queda como que el podcast pero aquí en en twitch pues si lo puedes ver pregunta a quién le hacen esas top encuestas lo sencillo los japoneses no ajá o sea no sé si han visto igual también cuando por ejemplo sacaron esos top de los mejores personajes de naruto y a mí cuando me preguntaron ajá sí o sea no es como que te lancen la campaña mundial sino a veces nada más es en japón o ciertas regiones del planeta no no es como que general lo que sí es que hay veces que ustedes pueden ver sobre todo en ya no sé cómo llamarle esto si twitter ex ex whatever ya dile ex ex twitter ok no ex twitter sí el ex twitter el ex twitter pues sí llegó a ver varios personajes en trending topic como pues pudo haber sido Eren Levi Goyo también apareció Goyo sí entonces dices ok eso ya es una tendencia mundial pero en este tipo de encuestas por lo general siempre se enfocan a los japoneses porque pues ellos son los que primero ven ándale son los que dictamina gracias por tus gustos tus culeros ay ya sí sí qué onda con sus vidas pero bueno tengo un top precisamente hablando de lo que dice de lo que dice Paty que a veces los japoneses tienen la mente atrofiada sí tengo un top 10 de la temporada a ver te digo 2021 ah caray qué pasó qué pasó ahí estoy viviendo ahí ajá ya ya perdonen perdonen es que de repente me confundo con estas ondas ajá 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 ya apareció tu suscripción ahí este sirios ajá 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 es que se ve chistoso el monito comiendo ajá 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 va que también es buen juzbando y es un novio no tóxico ajá mira eso vale mucho y merece respeto ajá ojo mucho ojo dice mira a ver a ver te voy a decir el topsito así de rapidito es que ya con el top 10 van a decir no manches qué pedo con los con los japoneses no o sea si están bien mira ya vimos el que está actualmente ahorita semana a semana no me amedos hay personajes que dices güey qué pedo contigo no me puede sorprender nada mujer o sea si te va a sorprender esto mira para empezar te voy a decir el top 9 porque el top 10 está bien y porque el 10 no ahorita te lo voy a decir porque estaba buscando la imagen ok el top 9 es el pues el incestuoso este hombre de de shibatatsuya de mahoka kokono retosei si ya sabes de quien estoy es medio incestuoso el muchacho porque pues la hermana y esa onda entonces como por ya sé exactamente neta como por ay no y aquí te va el top 1 ahí les pongo la imagen y estamos hablando nada más y nada menos que de enmu de kimetsu no yaiba si una de las lunas y este la más esquizofrénica que podía haber puesto los japoneses morras que tienen en la cabeza o sea es como cuando estuvo este davi también como mejor juzbando así de are you fucking kidding me el vato está engrapado ya tiene odio por la humanidad si porque davi davi es otro de los juzbandos de japón si wey o sea que pedo es como voy a ser muy vulgar discúlpenme es pégame cógeme y embarázame no chingues wey y abandóname también enmu está más loco de la cabeza que musan exacto pero es un juzbando de los japoneses que pedo con sus vidas dice porque le dices incestuoso contexto pues es que digamos que es un anime de magia en una escuela y pues este no quieres verlo el tipo protagonista tiene a su jarem si no no quieres verlo para variar claro su jarem pues en una de su jarem está su hermana entonces si está un poco raro realmente pero pero en fin o sea no se demuestra tanto pero pero si tiene una especie de toques lo peor del caso es que la pareja también estuvo bien shippeada ya sé enfermos como porte pero si o sea Paty le dio en el clavo o sea los japoneses si tienen si la neta atrofia del cerebro o sea la neta si Artemis en tu top está Ishida verdad obviamente el querido lápiz Ishida porque así le decían antes pero es hermoso y también está el señor Ishida claro que sí señor papá Ishida también está ahí porque si claro no manches los dos Ishidas los dos Ishidas que sobreviven muy tristemente pero sí son los únicos dos que hay exactamente y porque también no hay que dejar de hablar en mi caso discúlpenme pero este es mi juzbando también en Bleach ah ya Byakuya claro o sea con ese hermoso Bankai claro sí la verdad es que sí tengo que admitir el mejor Bankai pues es es el de Rukia ¿no? sí la neta sí maravilloso ya no manches o sea es que es elegante o sea quieras sonar el de Rukia el de Rukia también es elegante pero a la vez bonito elegante bonito y mortal y mortal sí también para ella por cierto porque pobrecita Rukia se está ahí rompiendo en pedacitos exactamente sí pero si no pasa nada aguante Rukia aguante es elegante y no sé o sea está muy bonito también Byakuya a mí me gusta mucho no es mi juzbando pero realmente está muy juzbandeable o sea muy muy juzbandeable cabellazo su actitud todo él es bello en reaccionando compán o sea yo así de así quítate la ropa no mames está guapetón el bato la neta sí la neta es que sí está guapetón y otro que se me está pasando también de Bleach Aizen para mí bueno para ti mi gusto sí a mí no me agradan personajes malvados Aizen malvado o sea no el ese que estoy aparentando ser todo buena onda Shinigami no 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 Aizen señor Aizen el señor te voy a partir tu Mauser Aizen o sea el señor me peino diferente para verme malvado y ya estoy diferente sí ya sé sí ya sé como el de Kitei 1 esa onda Calígula estaría orgulloso tienes Calígula algún incestuoso verdad pero no sé si tengas otro de Bleach verdad Ichigo 10 de 10 no acepto peros la verdad es que está muy juzbando no es mi juzbando Ichigo pero de que está guapo está guapo y en las últimas temporadas morra porque bueno es que al inicio dibujaban raro a todos sí o sea al principio discúlpenme se vean todos muy raros mira creo que todavía se vea bien eh Shadow todavía se vea bien eh la otra sin comentarios pero Ichigo si se vea de la vez ya sé Ichigo si y conforme fueron avanzando las temporadas o sea no manches señor Ichigo se vea muy bien se empeñó se empeñó en dibujarlo más bonito y a Ruki más hermosa por supuesto que sí porque ya sabrán que Ruki es mi waifu número uno obviamente porque comparen comparen ese Ichigo primer capítulo a Ichigo Bleach de Thousand Girls la 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 obviamente no se está o sea está la de dibujar su espalda toda su espalda toda antojable así entonces sí Ichigo está muy juzbendeable Jackie Gun ese nombre en este podcast no existe lo sentimos pero no vamos a opinar nada al respecto de ese personaje que usted mencionó continuemos este dice Pati Seirith Aizen ya sé ya le dije que tiene que ir al psicólogo porque Aizen no es normal que le agrade me gusta Sasuke me gusta la Kichagami que más quiere ya le dije que vaya a terapia no es normal que le gusten esos personajes no está barato prefiero ver anime y enterrar mis penas tal vez con alcohol pero pues ni modo o sea no manches los amo a ustedes dos los amo prosigamos es que lo estoy viendo de frente ándale dice estoy de acuerdo contigo Yaki Baki acepto que Kozue quería a Alien Junior estaba hablando en chino para mí y el como todo buen hombre aceptó Baki es antitóxico es antitóxico pero se la pasa peleando no manchen cómo vas a creer eso sabes que a mí me pasó contrario a Seirid Aizen me gustaba antes de que se hiciera malo a mí también la verdad a mí no y cuando se hizo malo ya valió cheto a ti te gustaba porque ya tenía lentes ya desde ahí punto bueno pero a mí no se me hace un personaje muy soso decidí pues es que y yo cuando señor Aizen quiero matar a todos yo señor Aizen mira tenía lentes eso era un punto favorable para mí ya sabes que a mí me encantan los personajes con lentes Calígula era un emperador romano que se le conoció por participar en con sus hermanas no pues estaría bien orgulloso del mono este de de Mahococonor Mahococonorretosei bueno el man se quiere guiar a su padre que le jodió la existencia y mató a su madre sin ninguna piedad bueno es vengativo sí sí está bien es algo tóxico eso también no crean que la venganza no es tóxica así que es tóxico en su en su momento de venganza lo ideal sería ir a terapia y que te quiten esos malos sentimientos no gracias bye qué marranadas acabo de escuchar serás evangelizado evangelizado cámate por favor dijeron ándale a ver a ver en el el 8 charas nable de mobile suite gundam no sé quién es así que paso pero viene el top 7 que es inosuke de kimetsu no jaiba es hermoso es hermoso o sea o sea no es mi juzbando pero no no ay bueno es que tienes el pendejo de zenitsu olvídalo este no 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 está tengue de ahí es tengue sí wey pero yo hablo del trío ah bueno sí a mí me agrada más zenitsu este y pues la verdad dinos que es ay quítate la cabeza jabalí y ya se ve bonito se ve bonito la verdad lo gracioso es cómo se hicieron de mujeres parecía parecía mujer de verdad pero más guapa yo sé ay no manches o sea si le vino bien el trajecito este el kimono todo el show no me acuerdo si le estaban poniendo a hacer este porque zenitsu tocaba la el shamisen ajá y no me acuerdo que le pusieron a hacer a este inosuke creo que a servirte o algo por el estilo no recuerdo bien sí creo que sí 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 pero si se veía muy muy guapa inosuke ándale pero a seirit le gustan vengativos es lo que le digo le gustan vengativos ah te gustaría a vaki ya estás no creo ya vi el personaje y no me gustó sería fácil si es que tu padre no fueron a ver ese creo que ya lo leí estoy cuerda según mi psiquiatra y tu psiquiatra se encuentra en este momento con nosotros si responde sí te voy a decir más malas noticias ándale pero hay x es que digo ese top no me sorprende aunque sí estuvo muy bajito en la tabla digo no sé contra quién más estuvo compitiendo inosuke pero así como que pues mira estuvo a tomioca en el 6 ay como tomioca mami el quinto adivina quién es el quinto te digo que los japoneses los japoneses qué onda te vas a salir con la pendejada a ver y escúpelo a casa a casa de Kimetsu no Yai el tipo que mató a Rengoku cómo me vas a decir que este güey es juzbando cómo por qué la neta sí está bonito güey o sea yo prefiero mil veces a casa que a Rengoku discúlpenme o sea mateme el inche le fúnelme lo que sea vete al psiquiatra de Patricia Pati deja ahí el número de tu psiquiatra para que para que se iris le dé este le dé ese aliento no o sea no por la acción bueno o sea no es como que sea mi juzbando ni posible juzbando tampoco pero la neta sí está juzbandeable el vato o sea no voy a decir que no y prefiero mil veces a casa que a Rengoku sinceramente o sea yo no fui de esas morras que no lo voy a hacer a Rengoku no 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 estás mal cuando le partan la madre a casa ay sí yo creo que va a ser el drama nacional pero estás mal no 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 yo no yo no lo hago por Rengoku o sea a mí lo único que me gustó de 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 su voz porque es la misma voz que mi juzbando número uno que es Katsura Kotaro pero nada más y ya de ahí a mí no me agrada o sea no no le veo lo bonito pero en fin gustos para gustos los colores dijeran ¿no? yo sí te creo Patricia dice Jackie Sirius Master ¿cómo lo supo? tu psiquiatra se llama Dripinotza de mera casualidad ¿cómo lo supo? dice ese topo está loco solo falta que en los primeros lugares esté Doma a ver y procede a estar ese ¿no? a ver en cuarto lugar está Zenitsu en tercer lugar está Kirito en segundo está Tanjiro y en primer lugar está Rengoku este top 21 fue más de Kimetsu y Aida que de otro ¿no? claro que sí pero o sea yo no pondría Rengoku en primer lugar prefiero mil veces que esté Zenitsu este ¿cómo se me lo tomó? Inosuke Inosuke a que esté Rengoku o sea Rengoku creo que es de los pilares más sujetes junto con el de la roca o sea no manches no no sé no es sujete pero no era de mi agrado Rengoku me diría feo o sea perdónenme perdónenme yo sé que me van a afunar pero sí yo también sé que me van a afunar pero no me importa a mí no me dolió la muerte de Rengoku en este podcast Rengoku nos fue bien equis bueno sí la neta o sea no no fue así como fue maestro magia sabíamos que iba a desvivirse pero pues no me importó pues entonces no pasa nada ya les abrí lo en twitter ¿no? para el hate dicen unas ciertas otakus ándale ¿no? que Rengoku es una basura proceden a llegarnos no 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 importa no importa vénganse con que nos miren déjense venir ¿cómo no les va a gustar un mai? ándale no 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 de por sí yo odio personajes muy intensos o sea y Rengoku era uno de ellos entonces si en físico no te agradó bye o sea la personalidad bye no entonces no tú y yo no podemos ser amigos y un admitió ser shotaconera tengo clip ándale con Shaoran con Sasuke con es que Hitsugaya también es que son todos los personajes güey y Lua vuelvo a lo mismo ajá otros ve por ejemplo hay uno de mí que me gusta mucho que es de Fit Basket ajá se llama Haru güey este vato es de preparatoria o sea otro shot como te explico ahí entonces digo no es un niño no es un niño pero pero no es legal otro más ajá exacto otro más a la lista tengo a Ryoma Shizen The Prince of Tennis este güey va a la secundaria vato o sea discúlpame es lo que me gustó Usui igual no Usui casi no me gusta mucho ¿no? yo creí que eres con Usu pero a mí tampoco me agrada tanto es así como que ajá sí Usui está bonito pero X ¿no? así como que ajá de por sí son personajes intensos vuelvo a lo mismo ándale no me agradan mucho no es mi o sea yo no nada más quiero que sea juzgando por aspecto sino juzgando por cómo es el personaje ahí sí pues Usui es es muy intenso muy pervertido muy stalker entonces muy stalker mira el Trunks del futuro híjole ella prefiero a Gohan y yo de Dragon Ball yo sigo prefiriendo a Gohan ninguno yo sigo prefiriéndome gracias a Gohan mira y la neta es que prefiero el presente que tiene ahorita sea o no sea un mal padre lo que tú quieras al futuro que nos mostraron en el anime o sea no manches ¿no? como ¿cómo crees que mi Gohan va a sufrir tanto sin un bracito por proteger todo lo que él conoció no, 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 no yo prefiero mil veces a mi Gohan de ahorita o sea su vida pues versión teta sí o me encantan los osos y créeme yo espero que ya a ver si te animas a ver la pelicula no va a ser muy futuramente sí porque no mames o sea ya pasó medio año de que salió la pinche película y no la ha podido ver entonces siento que ya vale madres no viste la película nunca la vida y créeme que vas a decir que le hicieron a Gohan a mí parece ok está en crunch no sabes no, ¿verdad? no, bueno tiene que ser a la One Piece ¿verdad? a la One Piece toma bueno a ver probablemente cuando esté esperando el vuelo la voy a ver ajá no te preocupes Artemis ya no sufrirá murió sí, ya sé que murió mira, ahorita están haciendo un trend en TikTok con este las palabras las últimas palabras de Gohan y una cancioncita realmente ese trend me impresiona mucho porque muestran a los héroes de la vida real desde niños hasta perritos y adultos y la verdad es que está muy bueno el trend pero en fin sí, ya sé que hay Morena y Gohan pero bueno ajá ¿qué otro ah, mira hay un husbando que a mí no va de acuerdo a las personas o los personajes que me gusten ¿qué dice? le gustan sin brazos Gohan y tenga oye si es cierto hay un patrón en eso hace mamón ya sé oye si no me había dado cuenta de eso no tienes otro otro manco por ahí híjole ahí ves que si no no manches a la onda déjamelo busco en mi lista de husbando bueno es más procedo a buscar personajes sin un brazo ¿no? y resultaba que todos eran mis husbando bueno van de Nanatsu no Taisai su personalidad no es algo que que por lo regular a mí me guste en personajes pero me gusta o sea está en mi ranking de husbando si no sé por qué por cabello plateado muy probablemente porque a mí sí el tipo me desagrada bien machín o sea yo cuando tiene un issue bien enfermo con la guarra así ya sé patón no mames con el ey no a la madre no cálmate por favor y si no has visto las películas bien piñeras que salieron en Netflix dices ay no mames ok y luego está el otro husbando que a mí no me gusta para nada que es Ken de Tokyo Revengers ninguno de Tokyo Revengers a mí tampoco cómo está Mike si está Ken a quién más han puesto a ¿cómo se llama? Banshee al que se autodesvive ¿no? ¿cuál? ajá el que se hace el jarekirik sí 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 la verdad es que no ninguno de Tokyo Revengers no a mí tampoco me gusta y varios han estado en tops de mejores personajes masculinos o sea husbando ya sí ¿por qué les gustan? o sea son criminales su peinado está muy a lo Bad Bunny sus pantalones están muy a lo no sé sesenteros o algo por ahí no te sabría decir güey ya habíamos hablado de esa tribu urbana güey o sea sí ya sé no te explico por ahí no va el estilo no van mis gustos no gracias bye sí a mí tampoco lo siento pero no los de Tokyo Revengers pasan para mí desapercibidos totalmente otro husbando que tenemos en común uy a ver a lo mejor fue por la mitad peli plateado y la mitad peli rojo no lo sé ay no sé pero mi adorado Shoto Todoroki exactamente Dios qué hermoso otro otro personaje que queremos meter en una cajita de policarbonato que no le pase nada a darle mucho amor a papacho está bien hermoso y sí somos Shoto con las ni modo y después hablamos ese tema otro Shota valimos madre o sea si este podcast nosotros amigas otakos lo hubiéramos hecho a los 15 años sin pedo wey ándale ni modo ya somos unas godines hechas y derechas ya ya estamos no se puede ya estamos geriátricas y pues todavía eso no significa que vaya a andar tras un mocoso de esa edad o sea no obviamente no en la vida real no ni se pasa por la cabeza pues yo vuelvo a lo mismo a lo mejor ella puede conseguir un colágeno pero yo no o sea pero por lo menos que sea legal no o sea tampoco va a buscar uno ilegal ya cumpliste 18 años ándale 19 para que para que sobrepase esa línea ok mira 21 ándale ándale para que sea legal en todos los países 21 mínimo que bueno que no anda por aquí el colágeno porque procede a salir mágicamente hablarás de mí pero sí otro juzbando ajá que no sé si podrías tomar tú es a Ferdinand de Honsuki no Kikokushu en Kikokushu sí está juzbandeable pero no me agrada tanto ay a mí sí me agrada o sea digo a lo mejor también el otro como se llama este güey que le da vibes de Sinbad el que ya de repente es el a chingar a poco tú eres el mero mero de aquí no lo sabía tú a poco me vas a adoptar ah ya ya sé sí es cierto le da aires de Sinbad ¿no? no me acuerdo cómo se llama pero sí hasta el cabello o sea cabello moradito los dos para mí con juzbando sí bueno a mí me agrada más el segundo Ferdinand me gusta mucho su actitud el Sinbad falso el Sinbad falso tiene como la Novara falsa mándale a ver déjalo sí no no me acuerdo bien su nombre pero ya sé ya sé cuál dices sí es Kikokushu vendeable Kikokushu vendeable pero no bueno me gusta más él que Ferdinand ajá ay no a mí sí me agrada Ferdinand ay sí que le dé sus apes a la Mae sí claro tú sapeatela no manches es que me encanta es que Ferdinand es muy serio y el otro es más traviesito por eso me agrada más pero es que también es por ¿cómo le puedo decir jerarquías? porque pues también Ferdinand de cierto modo pues está atado o sea no puede actuar libremente entonces la forma en la que protege a Mae a pesar de que no es como que la mejor o sea siempre es como que oculto en las sombras entonces a mi parecer siento que lo está haciendo bien vuelvo a lo mismo no puede actuar con tanta libertad este que como ah Silver Silver mira hasta el sí de Zimbat tiene o sea más parecido no podía ser el nombre ay espérate yo voy a poner ajá entonces siento yo que que por el estatus que tiene Silver pues es más fácil que haga lo que quiera y lo vimos ¿no? o sea prácticamente se infiltra ahí en la cosa en la iglesia esta y actúa y de repente chinga como que eres el papás fritas del lugar ándale es muy diferente lo que hace Ferdinand a lo que pues hace Silver porque pues Silver de quieras o no también ahí estuvo sacando los pedos de la o sea es como que amiga una vez adoptada ya no vas a poder hacer lo que se te hinche la gana así que ay cuidado ese capítulo final me hizo llorar la neta ya tenía ratito que no lloraba con un anime la neta no hablemos de cosas que se hace hay que sacar a los tíos dice pati ustedes hablando de Sinbad y yo preguntando quien es el Sinbad es un personaje bien chingón guapérrimo y hermoso de Maggi que así se llama la saga es Maggi de Labyrinth of Magic que es la primera temporada Maggi de Kingdom of Magic que es la segunda temporada tiene su propio anime ajá y las aventuras de Sinbad que pues vienes de ese mismo universo ahí te va la fotito nomás para que cheques es que está bien hermoso bien papucho tallado por los mismos dioses es que vean eso vean eso o sea sí no se me fallece sinbad ahí está aparte el color de cabello que me gustaría tener por dos digo no me quedaría porque pues soy color humilde pero yo también pero no me pinches importa quiero cumplir mi sueño frustrado de adolescente de adolescente sí ahorita que hay un poquito más de lana pues yo creo que sí se puede ¿no? yo tendría que ahorrar este pues lo de un mes por lo menos para poderlo hacer porque pues me la tienen que recortar de colorar pintar y como mi cabello está bien pinche largo pues bueno y diciéndote los costos de mi rancho pues sí 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 duele el codo si la neta es que sí duele el codo y en una semanita no sí me dolería más el codo así que no pero bueno ahí está admíralo sinbad claro que sí abrocéenlo degústenlo se ve muy bien hermoso papucho tallado por los mismos dioses claro que sí otro juzbando que creo que tenemos en común chéreo y aquí ese bonito espere es yatogami y golenho yo prefiero no estamos hablando del tema pero prefiero mil veces a la waifu no pero estamos hablando de juzbando ya seguramente la waifu es la waifu es la diosa waifu que tenemos por favor y hasta ahí eso hasta la siguiente semana sí hasta la siguiente semana pero sí o sea no vuelvo a lo mismo no puedo romper mi lealtad porque pues ya pertenecen ahí ciertas este ciertas donaciones y ciertos diezmos ándale lo siento no puedo darle cincuenta yenes este vato o sea todo va para ya seamos por cincuenta yenes ¿cuánto sería? como cincuenta centavos al menos como cinco centavos tal vez entonces ya tenemos tema para la próxima semana así es son las waffles para la próxima semana así que vayan haciendo su lista aguardalas les dejamos de tarea yo sé que a ustedes les agrada ese tema este así que saquen su lista de waffles a la próxima semana exactamente así nosotras bueno yo en lo particular tengo bastantes ella no tiene tantas pero pues aquí tiene que salir el tema de los top y todo eso y pues ya de alguna dirá no pues si esta waffles ya ya sabe así como ahorita exactamente pues si ya togami hay un juzgando que a mi no me gusta por favor invite a Yaki para la próxima semana si el está más que invitadísimo obviamente no sé o sea no han dicho bueno él si ya dijo tú pati no has dicho tu juzgando ahí se lo encargo punta no ha dicho su juzgando este ah ya se fue a dormir Sirius verdad pero Sirius si estás por ahí no has dicho tu juzgando ah no pero el dijo Baki creo bueno no no le siguió la corriente a Yaki si es cierto entonces Eblis mis cocadas los que estén aquí digan su juzgando por favor chan 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 para nosotros también criticar y sabrosear sobre todo sabrosear bueno si se puede si no pues ya ni modo si buscaría una imagen si no lo conozco y entonces criticaríamos así como ah mira no pues si está juzgando míralo exactamente exactamente a ver otro ah si te decía del juzgando que a mí me desagrada realmente me desagrada y creo que a ti también pues es ayuno de Black Clover al hermano postizo de Asta híjole es que ese morro está muy soso muy insípido insípido aburrido y no digan de su cara arrogante si vi la primera temporada me la aventé y si me acuerdo de ese vato arrogante pedante no sé o sea no a mí en lo particular no me procede a ser el juzgando número uno de pati perdón perdón sí está muy bonito claro claro está bonito buenísimo el vato juzgando más no poder ah pero sinceramente no 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 obviamente que me gusta ese shomaru o sea por dios esta la pregunta ofende ah pues es cabello plateado de hecho es muy juzgandeable ese shomaru es muy juzgandeable sí o sea no me acuerdo donde lo vi creo que fue en tiktok donde están sacando así como que los mejores juzgandos de Beto a saber ya no me acuerdo de que era y la mayoría era peli plateado güey así de pues es que o sea Artemis te daría la razón obvio obvio cabello plateado o sea como por qué no obviamente ahí tú no topas a Tomoe no pero pues así querías ay no no gracias pero si se shomaru estaba ahí bien puesto se shomaru e inuyasha inuyasha también es un currito muy agradable la verdad pero pues está está muchísimo mejor se shomaru el señor se shomaru claro que es el señor se shomaru sí personalidad preciosura corte ganas energía poder todo es mejor mil veces shomaru que inuyasha sí la verdad sí no estaba prestando atención quién me mencionaron ah hay uno de black clover estábamos hablando mal de él y dijimos ahí ves que es el juzgando número uno de patino y nosotras aquí bash la estampida híjole no paso sí yo también paso no me gusta o sea me agrada el personaje pero no me gusta a mí como juzgando ni en la versión anterior ni en la nueva no no me agradó thank you I'm so sorry a mí mi juzgando anterior o sea obviamente estoy hablando cuando básicamente era mayor que yo a mí me gustan mayores ok pues este pues hasta rioga verdad rioga porque pues a la edad que yo empecé a ver ronda ahorita estás de acuerdo que ya ya no es legal güey sí ya no es legal no es legal es lo que les digo morramos o sea cuando comenzamos a ver anime pues está coqueto estás casiendo y sí está bonito está coqueto pero pues ya no es legal ya no es legal no se puede ni rioga ni ranma son legales lo siento mucho I'm so sorry pero ya no son legales lamentablemente sinceramente no me gusta ninguno o sea creo que son pocos personajes de Rumiko Takahashi que pues es creadora de Inuyasha Ranma este Urusayatsura Urusayatsura bla 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 que me gusta lo siento que no pues solo se digo tú tú le pones ajá solo se Shomaru tú a lo mejor te dices Ryoga porque pues te identificas con él ambos se pierden o sea podrían ir juntos por la vida tomado de las manos en ese entonces yo no me perdía o sea me refiero porque no salía pues no salía siempre iba de la manita de mi mamá y así entonces yo no tenía razones para perderme pues y Ryoga me gustaba o sea me gustaba su actitud a pesar de que era un poco pervertido porque se convierte en pechán para estar con el cuarto de año este en fin sí ya lo entendimos ya lo entendimos eso pero este sí Ryoga Ryoga fue mi juzbando desde chiquita y pues ahorita ya no es legal pero pues sigue siendo uno de mis juzbandos a lo protecciona menores y dice Pate segunda llamada ¿no? lástima no se puede qué pena sí es la segunda llamada que hace Pate a protección de menores hay hubo otro otro juzbando otro juzbando a ver ¿cuál? pero creo que tú no ajá del anime de la bacarina Alan Stewart Alan creo que es el más el de cabello plateado cabello negro no es cierto es el de cabello plateado sí es cierto no es Nicole no Alan sí Alan el de cabello plateado Alan es el de cabello plateado a mí se me gustaba de hecho yo quería que se quedara con Alan realmente es que como que son más compatibles ¿no? sí son más compatibles en aventuras en todo su 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 juzbando eh real legal este sí es legal es así como que es legal le quiere cumplir sus caprichos Alan pues dices ok Alan puede seguirle todas las pendejadas que está haciendo la bacarina Nicole es así como que tú haces el espectáculo reina yo nada más te observo y te admiro su hermano obviamente eso no se puede o sea no 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 o sea son son hermanastros pero no se puede fueron criados como hermanos no manchen o sea y bacarina pues lo ama como hermano y hasta ahí se chingó exacto sí de hecho es el más fregado de los de los cuatro es el más fregado de los cuatro este de ahí vienen otros más juzbandos que pues ya no vale la pena mencionar pero creo que Alan es es el mejor aparte toca el piano bien bonito sí toca el piano bien bonito cabello plateado y este pues siempre anda atrás atrás de bacarina pues trepándose a los árboles en sus chocoaventuras no es tóxico o sea en el aspecto de que ok si quieres a alguien pues te dejo ser no o sea es como que muy así o sea no no es no es posesivo con bacarina pues no es nada posesivo exactamente la quiere bien es así como que sí vamos a llevar tus pendejadas otra vez si quieres no te preocupes recorremos el mundo juntas ándale van de get backers dice van de híjole van ah ya sé quién es el de las cabellos de punta y lentes oscuros ajá sí cierto híjole de van solo un minuto ah no es cierto o sea está juzbandeado el bato la neta o sea no te voy a decir que es mi juzbando pero si está juzbandeado a mi gusto a mi gusto y parecer a mi gusto y parecer le gusta más el otro sí ya sé sí era jackal dije a jackal dice a ver yo busco a jackal porque la verdad no me acuerdo jackal 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 ok no ay no a mí no me gusta ese vato está bien creepy y la neta van también tenía su lado sadico entonces prefiero volver a saber yo prefiero jackal ya no como personalidad no te lo recomiendo morra como personalidad recuerda recuerda otra vez el anime si es que lo viste si no lo viste velo ya tiene muchísimo que ya ni siquiera me acuerdo ni de qué bueno sé que son investigadores o algo así pero no recuerdo bien de qué trata dice seirith ya que te gustan lo serio sería haji de salomón de blood plus haji haji me más no no me gusta porque yo tengo un no sé si decirle un sexto sentido o algo así en el que si los personajes son estúpidamente amables al principio es porque algo ocultan y la forma en la que como estuvo jugando con aquí nuestra señorita vampiro no tuvo chido entonces no queda completamente descartado es que no es que estuviera jugando simplemente espero a que ella despertara wey viste la película si la de blood plus te acuerdas de la película más o menos no no te acuerdas de la película vuelve a ver la película bueno a mí si me gusta haji la neta quien no quiere un haji en su vida que te sirva todo ok no me estoy confundiendo de ok haji me dijeron este salomón no salomón no este haji si haji si haji se me hace muy muy este muy amable muy protector muy hermoso la verdad se aguantó mucho este vato si la neta si o sea haji por eso cuando dijiste haji pero haji era haji o sea ya me habías espantado oiga si no no haji si es que dios estoy viendo cosas que no debo ok spoilers ahí no dice blood si o blood plus fumito no o sea blood plus es haji el otro vato que dices que es este fumito ese si es de de blood si mira blood si no la he visto procedemos a ponerlo en octubre no si su forma de interpretar el amor hacia saya es retorcida demasiado retorcida o sea es así de es así de osca te ama y por eso te causa dolor no chingues nada más o sea que onda así es este por eso te digo así como que en la forma que que no o sea si muy padre tu quiero que despiertes tu instinto si asesina pero ya después en la película dices ya remátalo por favor yo creo que se lo dice al final del capítulo pero no repete rayos ok pues no no lo conozco la verdad pero pues este a mi me gusta haji ese si ay en fin otro de mis juzbandos tenía una agradable sonrisa hasta ahí y ya no con eso eso era todo exacto ya está ahí otro de mis juzbandos obviamente es hermoso es bellísimo aunque esté tuertito y no sé por qué porque nunca lo dijeron pero es maravilloso este hombre Zoro Zoro de One Piece bellísimo hasta en el live action me lo pusieron bien bello sí claro que sí bellísimo no mames está muy bello claro la neta es que sí está muy bonito lo pusieron que sucedió en mi ausencia estaba hablando con el hunter y son las 10-15 en mi país mi abuela por lo visto duerme un poquito tarde mira te conviene que se duerma hasta las hasta tus 10-40 ándale el principal de Shadow Garden y a ver ¿de qué hablan? de Shadow Garden ajá me recuerda un poco al launch un poquito es que tú no lo topas ¿verdad? no no lo topo voy a pasar una una imagen la Netflix no lo topo a ver procediendo a esperar déjame si te lo paso en su versión Shadow o en su versión NPC espérame o a ver si están las dos las comparaciones bueno donde se vea más bonito ay es que todo se ve bien bonito cuando esté en su versión Shadow a ver pasa la versión Shadow entonces a ver no espera esta no a ver esta está bonita a ver procediendo a pasar procediendo a pasar y en su versión NPC sí y esta también procediendo a esperar es de Cody Geass no 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 sé este personaje se parece en su forma Shadow se parece a Lee Lounge pero no es Lee Lounge es otro anime que se llama ay siempre me confundo gracias a este sujetito ya ves lo que causas amor ya ves este anime sin Shadow ah el que me dices que está buena ya está muy bueno me va a salir ¿qué fue el mal? a la may espérate me cubrió toda la pantalla esta onda a ver ahí está perdón disculpame ¿cómo es que se llama? sí esa es su versión Shadow ¿no? eh ajá su versión Shadow ok y procedo a pasar la versión que tiene mucha luz por cierto a ver y esta es la versión normal kawaii la versión NPC la que ahí es cuando actúa como mascota así de ah sí pégame es lo que quieras conmigo eso no lo mencionaste en el de mascotas ¿eh? ah claro que sí lo dije ¿vuelvo a repetir? no no me acuerdo sí la Netflix no me acuerdo Simón o Kamina de Tengen Topa ah Kamina ninguno Kamina Simón no tanto estaba muy teto muy morrito no me gusta ningún personaje de Tengen Topa es que Kamina es que Kamina era muy valiente era me estaban olvidando de los animes medio retros claro ¿cómo olvidar a mi querido amado Hiroto Magiwa de Jin Shaft? gracias gracias ah ya ya dije yo se me hace conocido fue el primer Pan TV que pasamos espérate sí sí claro mucho sacrilegio en este stream mira a mí sí me gusta Kamina a mí me gusta Kaminar ah no verdad a mí sí me gusta Kamina o sea Kaminar 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 sí pero pues lamentablemente se nos murió y digo se nos murió porque a Yoko pues Yoko también lo quería entonces a Yoko y a mí se nos murió Kamina oye yo creo que esa pareja tenemos que hablar de ella en un futuro podcast que ya tenemos pendiente ¿te acuerdas? sí 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 está muy sad no sé si aflore las lágrimas pero está muy sad parejas que no fueron por desfallecimiento ¿no? por la desvivición esa es una y te falta otro ¿cuál? que ya está que ya está agendado para el siguiente mes se lo dejo a través es sí gracias es más se lo voy a escribir porque ya falta mucho para él ok dice yo también lloré con la muerte ya te dije cuál fue de Kamina la neta ah sí es cierto ah sí es cierto ni me acordaba pero sí sí este o sea del tema sí me acordaba pero del personaje no ay Dios mío perdón perdón no me acuerdo pero sí tienes mucha razón ese tema va a estar bien interesante claro que yes sí bien interesante exponiendo aquí la vida de todos no mames oye va a estar más interesante porque vamos a estar al fin juntas ahí hablando en vivo y en directo este ya nos podemos pegar ya nos podemos cachetear ya nos podemos jalar las greñas ya nos podemos dar abrazos ya podemos hacer muchas cosas exactamente así es pero pero bueno será temporal porque pues este la vida no dura tanto en esa ciudad ¿verdad? uno que más quisiera ser rico y millonario exactamente pero pues no no se puede ni modo avión privado nos vemos ahí el miércoles te caigo y ya no y ah que tenemos que grabar sí no te preocupes ahorita tomo el shit no se puede no no se puede Jackie Hunter se creó un discorte pasaré el link dice yo también lloré con la muerte de Camila Camila el beso a Niki ándale el beso a Niki a ver ¿qué otro? ¿qué otro juzbando? ay este no me gusta paso de largo paso de largo ¿no? ah es que este no lo hemos visto no manches ah bueno espérate es que estaba viendo una listita que hicieron aquí una encuesta con latinoamericanas grey 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 está en el puesto veintitantos grey obviamente y juzbando sí sí la neta es que también es mi juzbando él y Gerard ok más grey ay es que ajá prefiero mil veces a grey porque Gerard a Gerard no me lo quiero agarrar a cachetadas o sea ándale no manches o sea no 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 se hace eso es que si Gerard no sé es raro estaba muy raro es que pero grey es muy bonito la verdad sí tiene buena personalidad tanto oscura como misteriosa o sea sí pero de todo modo quieres cachetear al güey sí sí la neta sí no manches no Ferio de las guerreras mágicas a ver procedo a buscarlo porque no lo ah mira ya lo busqué es el juzbando de la fu ¿no? bueno Anaís este nombre latinoamericano ¿no? eh ah mira la neta es que se está juzbando a mí me agradó no me agrada o sea no me agrada no sé su personalidad pero está juzbandeable o sea está juzbandeable bueno a mí me agrada van a decir si era obvio pero creo que prefiero mil veces a la antisa ándale si lo ubicas este no no procedo a pasar una imagen de latinoamericano o tal vez sí bueno mira es que el nombre me sonó ahí está simón yo me apunto sí 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 ahí está la antisa a ver a ver a ver ah no sí está más juzbando pero apuesto que es de los vengativos o algo por el estilo no tiene cara de no tanto vengativos es como que serio y pues este es juzbando de espera estoy cantando la mente en mi cabeza porque yo le digo hikaru pero se llama lucina pero sí está está mejor está mejor para mí lantis a mi parecer pues están los dos están bueno no sé si tengan su super su personalidad no sé cómo cómo describirlas porque no los conozco así que lo vamos a poner como que los dos son juzmanos dice si cuentan los andróginos rimuru tempest el de slime no sé qué ajá rimuru es que se cuenta como sí es que se cuenta como que entre juzbando y waifu porque la mente parece más waifu sí ya sé a ver tal vez tengo uno de ahí pero ay cómo se ve el piche anime allá ajá riburu te da esto ay pero si le pones personajes personajes pendeja tal vez tal vez te aparezcan los personajes a ver ándale a este híjoles procedienden a buscar es que sí o sea necesito necesito pero hay uno que está en el top 7 que a nosotras no nos gusta para nada y es a ver quién es ay no me vayas a decir que no olvídalo bakugo es otro de morranita sí o sea sí lo mismo que aplica puedo poner el mismo este eslogan pendejo que dije con david con este vato mira no sé te gusta ayzen así que te gusta yagami entonces güey o sea sí pero este vato te grita bien culé amigo cómo te explico y todo el tipo así no está muy claro amor y paz por qué por qué les gustan esos personajes oigan o sea no manchen el otro que está ahí también es yami sukehiro de black clover no me gusta a mí yami yami el maestro de los toros negros ay no manchen qué pecs o sea qué pecs con ese nos estamos yendo muy a los extremos o son muy chataconas o quieren ver este buscar sugar mira qué pedo si te soy sincera en el anime dijeron su edad y tiene 26 años pero se ve bien castigado si se ve bien castigadísimo o sea ya mi viejo a 26 años a 26 años yo creo que mejor me voy con el gerard o sea no manches la neta sí creo que gerard es más joven pero aparte no no me agrada su aspecto se me hace una un personaje que si fuera en la vida real no no sí muy descuidado muy como que todo el tiempo huele a playera mojada o no sé playera húmeda o algo por el estilo entonces no a mí no me agrada siento que es una bueno ya nos estamos metiendo con la higiene de los personajes qué pedo es un personaje que siento que huele a suciedad no lo sé perdóname yami pero es que es la verdad que huele a sudor chinga su madre sí huele a sudor la neta ya sé te pasas pero pero bueno este es juzgando de muchas perdonen chicas perdonen si alguien nos ve en algún short si es que esto llega a un short espero que no no lo voy a sacar no no quítalo no no nos va a ir muy mal Inmo de Eternity cabello plateado ah mira ya se está uniendo al club de los peliplateados ya se nos está los peliplateados ya se nos está muriendo aquí se ha herido otra vez ah no 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 Inmo es bien híjole por personalidad no gracias no sé bueno es que no tiene personalidad básicamente es un por eso es un cascarón vacío que se va generando poco a poco por eso lo digo morra y lo peor del caso es que siento que va a llegar a ser un comocito cariñosito pero no lo sé entonces no no sé cómo decirlo cómo explicarlo siento que es un personaje que en actitud mejora muy muy poquito en su personalidad por cada capítulo a veces lo ves más oscuro a veces lo ves más alegre entre comillas alegre ajá ajá pero no sé no lo siento o sea está bonito el personaje está bonito ajá sí está bonito está coqueto pero sí la personalidad me ayuda para escogerlo como juzbando sí no tampoco a mí para escogerlo como juzbando profundo otro personaje que se me estaba olvidando ¿quién tú? Roy Mustang ah el Roy señor flamas locas claro que sí lo voy a escoger ¿por qué no? el señor flamas locas ¿sabes quién otro se te estaba olvidando? ¿qué? sus bandos de muchas a mí no me gusta Hitachi también discúlpenme prefiero al hermano mil veces por un millón sí es un mártir sí quería proteger a la villa sí lo que quieran pero no está bonito o sea si vas a escoger un juzbando por ser mártir no gracias prefiero irme a la maldad yo ni una ni otra gracias prefiero a los misteriosos o tanto sosos con lentes sosos sí o que les gusta proteger a lo que más quieren pero en un aspecto de que no matan a toda una aldea por eso gracias uno que nos encanta muchísimo a las dos ¿cuál? Anos Voldigort ah el anitos anitos ¿cómo no le vamos a vencer? anitos rey demonio que ya le están usurpando su trono pero lo va a recuperar claro que sí anitos Voldigort pero me gustó más con la voz anterior bueno no maná o sea ¿qué se puede hacer? o sea ¿cómo te explico? no se puede todo en esta vida ni modo pero sigue siendo Anos Voldigort o sea Anos Voldigort sí, sí, sí su actitud todo es Anos por cierto ¿ya volvió otra vez la temporada? no todavía no todavía no ¿no verdad? no vale dice ah bueno bienvenido critic Edward Enric dice mejor juzgando de la historia mira le falta estatura le faltan como 20 25 centímetros para ser un buen buen juzgando ¿verdad? pero no gracias mira en mi relación prefiero yo ser la gritona y pues o la sundere sí con esto me estoy llevando yo prácticamente lo contrario ándale en lo personal yo a mí me gustaba y era mi juzgando siempre Alfonso o sea Alfonso para mí era mi juzgando que no matan pues es que es más tierno Alfonso la verdad la verdad es que sí es que esos tipos de personajes me gustan los buenos los amables los este no sé ese tipo empáticos no pero ¿cómo me tiran la estatura del Edward? es que ella ella tiene unos puntos muy válidos entonces o sea Edward 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 se queda corto literal fácil muy corto entonces ni modo dice intercambio equivalente era la mitad de mi vida a cambio de la mitad de la tuya me caso o sea que si van a vivir 60 van a vivir 30 ok no no porque de hecho hasta se lo cachetea la Winry así de a ver no animal o sea no todo esto es tuyo y todo esto es mío así que así es nada que mitad no chingues desde ahí estás mal amigo pero Alfonso es un loliconero ya sé y yo sería shotacón por él y él es lolicón porque se quedó con la otra morrita la chinita no o sea estaba muy chiquitita se llama May ¿no? no sé cómo se llama pero según yo se llama May May algo así mientras no sea Lynn May pero bueno pero pero sí no mames sí la verdad es calma sí es bien lolicón para qué te digo que no sí 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 la neta sí o sea sí se quedó con la chiquita del grupo pero pues ni modo sí 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 a todo esto ¿cuánto mide Eduard? oye sí es cierto a ver o sea su estatura real de estatura a ver vamos a ver si sale ahí apareció de inmediato a la madre no sí está bien chiquitito qué onda ¿cuánto mide? 1.49 ay pero ya cuando tiene 18 años al final de la historia pues sí no mames güey pues cuánto mide Winry o sea nada más cayó está más chaparrita que él a ver estatura Winry no mira estatura bueno o sea aquí en el conquistador de John Balala le ponen 1.63 a ver 18 ahora está chiquito o sea no mira dice a la edad de 15 medía unos 1.65 o sea Winry mientras que Ed llegaba a los 1.49 a los 18 la estatura de Winry parece rondar entre los 1.68 1.70 mientras que la estatura de Edward ronda de los 1.50 un poco más alto que Alfonso de 12 años no seas mamón no a ver déjenme ver la foto del final foto capaz de que lo subieron un banquito no sé ándale sí se subió un banquito brotherhood que no matan al día me olió lo que hizo Ghetto ándale fue lo mismo que hizo Itachi no 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 fue con la aldea fue con su clan que es muy diferente bueno pero estamos hablando alrededor de las mismas personas que mató Ghetto 100 personas o sea sí pero de todos modos no fue no fue la aldea fue su clan ándale su clan no comparen ay no mames wey o sea aquí sí le pusieron un banquito a la a lesa o sea no chingues te voy a pasar la imagen o sea vas a decir como que Winry está más enana no chingues o sea si me estás diciendo no yo digo que edward estaba en el tren no pero acuérdate que al final de brotherhood ponen una una escena bueno una imagen una foto donde están todos está edward está alfonse está winry está la main chinita lo que sea está el pandita no recuerdo quién más ponen en esa imagen edward se ve más grande se ve más alto que winry oye sí se exageraron lo pusieron en un pinche banquito no chingues o sea estaba en un banquito no cómo crees hizo una cuarenta y no llegaba hasta ahí no sé de qué tamaño este alfonse yo supongo alfonse estaba más grande dice critic pobre edward salva a todo el mundo y lo menosprecia por tener diez centímetros menos veintitantos para ser más precisa es que esta imagen esta imagen es feica está photoshopeada ándale pobre de sus hijos van a estar enanos ojalá saquen la estatura de winry ojalá no creo pero ojalá pero pero en fin en fin sí sí edward está chaparrito digo no quiere decir que no sea un buen juzgando realmente su actitud estaba muy excepto por los gritos pero pues la manera en la que quiso proteger a su hermano salvar desde chiquito salvar a su mamá realmente pero obviamente no lo lograron todo su contexto toda su historia todo todo lo que hizo edward es aplaudible no así que digas ay quiero que sea lo que sea su hermano no gracias es más creo que está más chiquito que yo nada más cayó mira para estaturas a mí me gusta taqueo ya va a sacar su poste de luz taqueo el de oremonogatari un poste de luz un poste de luz claro que sí aparte todo fuertote este aquí todo tierno todo ingenuo y por ejemplo a mí taqueo como juzgando obviamente no me gusta aparte se me hace un personaje estúpidamente meloso así de güey quítate estás escupiendo miel meloso no tanto porque realmente era como que su primer amor entonces tenía razones de ser ya después va a aprender y a ver no 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 creo que aprenda o sea así como ves que se comportó con ella en el capítulo 1 se va a comportar con ella hasta el fin de sus días o sea no esa cosa de ay sí mi vida todo va a mamá o sea pero a ella le gustaba sí por eso o sea a mí me agradaba mucho su actitud o sea sí yo no digo que esté mal su actitud a mí lo que me choca es la mía y que derrama no me ames o sea empaladas vato y la morra también no se queda atrás la morra también sí la neta sí tal para cual sí tal para cual tal para cual exactamente pero bueno pasando de la estatura de de Edward este pues a ver critic ah bueno critic dijo que Edward es su juzgando número uno sí ya pati creo que se shomaru tal vez porque me preguntó a mí entonces no sé si quería mi aprobación o qué ves ándale además siempre lo menciona como que le gusta mucho se shomaru por lo licón yo lo sé pati ya te caché ya ves también debes de marcarle ahí al fbi no nada más por nosotras no pero ahí hace shomaru se lo tendrían que llevar de todas maneras le gusta ándale pero bueno algún otro juzgando que tengas otro juzgando híjole no míos no ahora sí sí te puedo mencionar a quién sería bueno a Death the Kid pero obviamente no figura en la lista no pues no a mí me encanta Death the Kid otro juzgando cero claro de Vampire Knight ay cero no te no lo merecía no te tocaba ni modo no te tocaba no ay pues es que qué trágica vida le tocó no manches o sea andar soportando la escupida de Yuki nada más porque pues bueno mi peor es nada pues no a ver quién más qué otro juzgando más podría ser hasta podría ser Yuki Soma de Fruit Basket pero pues prefiero mil veces a Haru a ver a quién más híjole es que sí puedo mencionar varios a ver tú qué otros juzgando tienes yo ya dije casi a todos mis juzgando realmente no manches neta no dijimos ni veinte güey yo sí dije yo sí dije un buen no dijiste un buen porque eran compartidos con listas ah bueno pero pues es que ahí me voy acordando ah sí es cierto este merece estar en mi lista ah sí no me acordaba de este ah mira este otro también y así obviamente Kilua pero pues no podemos mencionar no ya fue mucho Shota sí entonces pues no no la neta sí ya fue mucho Shota obviamente ya mencioné a Lai ya mencioné a Roy ya mencioné a Oran hasta podría mencionar a Kurugane de su base a Chronicles pero pues está está Shota Oran entonces ni modo tal vez improbable pero pero pues hasta ahí pero pues hasta ahí sí pero bueno a ver y pensar que el primer juzgando fue el de el de la novela de hoy ¿no? andale el primer sí sí es que está está bonito la neta sí está bonito mira también de Aon o Exorcise podría mencionar a Rin o que tú prefieres mil veces al hermano porque lentes porque lentes obviamente exactamente entonces pues no ¿a quién más podría mencionar? Fénix Iki no seas mamón güey Fénix Iki es de caballeros es su Henry Cavill dice ajá exactamente ven como o sea aquí el de la relación Henry Cavill es top a mí sí me votan por Henry Cavill ya vieron o sea así de fácil de echarles hoy ni modo es que es que Henry es este aceptable pues ajá otro dos bandos que también tomaban mucho para mí no para mañana Sirius a ver bye bye y para ti menos ¿quién? Levi o Levi ay no manches ese también es un minion sí también es un minion pero todo mundo ama a Levi o sea mira me gusta su forma de ser pero como se ve no me agrada por eso no puedo decir a sus bandos no no puedo no a mí tampoco me gusta pinto mi raya con Levi discúlpenme ni tampoco Eren en esta versión Emo tampoco en esta versión menos Armin no sé que sea entonces no ya sé como Kurapika ¿no? ándale como Kurapika que tampoco sabemos que sea no tampoco Jin ¿cómo se llama el calvito? ni me acuerdo cómo se llama no ni me acuerdo no manches ninguno de Shingeki no Kyojin puedo considerar sus bandos lo siento no puedo no no yo tampoco o sea waifu sí hay bastantes pero sus bandos creo que para mi gusto no hay tanto exactamente caballero dorado de Virgo Shaka y Asmita caballero dorado a ver a ver creo que ya alguien lo había mencionado alto en lo que busca su imagen Virgo otro vato que también me llama mucho la atención me gusta cómo es es este Ishigami de Kaguya Lovisward prefiero prefiero vivir veces a ese que al soquete del presidente quien más quien más no esta no esta tampoco Lloyd no o sea quien más mencionar de Boku no Hero pues nada más está este Todoroki obviamente nuestro ha tardado Todoroki y parale de contar ese es Shaka de Virgo ese ese era ¿no? el que decía Shaka Asmita el Shaka Shaka pues si está Hussbandeable la neta si está un modelito muy bonito a mí de los caballeros del zodíaco ninguno me gusta ninguno yo me acuerdo por actitud podría gustarme Iki pero no ninguno no es que yo a mí me caían todos mal o todos lloraban o todos sufrían o todos se quedaban ciegos no es cierto solo uno se quedaba ciego pero sí híjole es que luego hay un montón que ahorita ni nos acordamos y te apuesto que terminando el stream así de ¿cómo no dije este neta se me olvidó y así entonces no perdónen nuestra memoria a lo mejor uno que podría tomar como juzbando de jiu-jitsu probable juzbando porque su vocabulario no es muy amplio ¿verdad? ajá pues es este inumaki ah inumaki porque pues salmón ¿no? tuna 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 pero pues no dice mucho el bato entonces no sé no sé quién más considerar de de jiu-jitsu como juzbando es que mira hay muchos que les gusta este el papá de megumi el shiguro no recuerdo ni su nombre está mamadísimo el tipo y todo y que hay varonil y no sé qué o sea sí pero a mí en lo personal no me ha quedado para nada o sea nada ni nadita ni su actitud ni el amigo ¿cómo se llama el amigo? ya se me olvidó el nombre del amigo ¿el malo? ajá ándale Seirith y Yuri de Spy X Family es algo norteño Yuri ah el hermano de el hermano de esta York de York ¿verdad? no se me hace muy intensito el guato ¿muy qué? personajes intensos intensitos sí ándale muy intensos además tiene complejo de de Siskon ¿no? o sea como que quiere con su hermana sí sí no está medio incestuoso el asuntillo eso de que ajá la quiero proteger ajá no no sí tal creo tu mamá ándale tengo más tiempo gente ya con mis país son las 10.46 ya ya casi acabamos cálmese por favor aqua también ¿quién? aqua de Oshinoko me está juzgando ah ya ya oh sí aquamarina claro que sí y miren con su faceta de la Yagami obviamente que sí le voy a tirar todo sí claro claro otro Shota porque realmente está chiquito y este pero ahí vamos ¿no? al OFBI I don't fucking care pero sí sí realmente aquamarina está muy juzgandeable ¿para qué te digo que no? exactamente claro a ver otro que también todo mundo se muere por él ajá Sebastián Sebastián Micael próximamente otra temporada de Kurochichuil ándale digo un poco desmejorado en esta temporada pero este mira di que te lo trajeron ándale entrando un poco tarde pero aquí estoy buenas noches Pablo pues ya casi terminamos oiga sí oiga ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué pasó? aqua y ruby la vida nos hizo hermanos pero el norte nos hará oiga no me spoilé por favor esto es parte ya les he dicho muchas veces que en este podcast a mí sí puede tirarme todos los spoilers que quiera son bienvenidos pero si está Artemis pues no no puede es más si van a dar un spoiler digan spoiler lo dicen yo no lo leo luego lo terminan escriben otra cosa y ya procedo ah pero tiene que escribir un shingo porque acuérdense que el chat va lento entonces ándale pues dele chance ¿no? a que desaparezca si no así de no mames me acabo de tragar un spoiler es memearte me dice no lo sé ya lo dijiste dos veces eso para mí ya no es meme ya es spoiler pero yo sí te entendí Pati no te preocupes oh no no por eso ojalá no dice Dios yo también pero da miedo hay manos si supieran pero bueno ya ya creo que ya ya este vamos terminando el podcast porque si no hay tantos sus bandas que realmente nos llevaríamos horas haciendo el sprint digo porque pues luego aparte se nos olvidan y mientras nos vamos acordando pues pasa el tiempo también también exactamente pero sí así es esto de los sus bandos entonces la próxima semana ya sabe saca las waffles yo sé que van a tener un chingo yo sinceramente no tengo muchas yo sí tengo más máximo yo creo que como unas 10 pero pues sí voy a poder andar este sabro haciendo las morras que ustedes vayan a presentar ¿no? porque ya no realistas nos van a escupir personajes féminas de mil y un animes entonces necesito ver que que se sabro sean por favor no vayan a decir que las de Kei y yo que las de Rena Girlfriend ándale o sea no o sea algo real algo a mi momento de llegar de brillar ha llegado dice ya va a decir su lista de guay ¿no? moraleja las fías los quieren terminar de crear y si están mutilados mejor dice mutilados puro shota es que si salieron buenos shotas aquí ¿qué onda? pues es que están bonitos o sea ¿yo qué culpa tengo? o sea disculpenos digo los únicos este los shotacones bueno los únicos personajes que compartimos nosotras pues es Hilua Todoroki Shoto Ishida ok ya Ishida bueno Ishida pues es así Ishida Grey Grey eh sin más eh eh pues creo que ya nada más sí creo que ya sí no son muchos pero ay Aquamarina ah Aquamarín también este discúlpenos así es esto de los animes Shaoran feliz feliz Shaoran es su juzbando número uno porque es Xota pues Xotacona también aquí está aquí está en Chile pero ahí está Sebastián del Mayordomo pues sí pero no es mi juzbando o sea está juzbandeable pero no es nuestro juzbando en sí mira me gusta más Ciel que Sebastián ay Dios los shotacona si tengo un buen personaje shotaconas perdonen perdonen ya sacaremos un podcast de puro shota ya pueden también sacar sus instintos más bajos porque yo sé que también ustedes tienen personajes shotacones lolis y shotas en el mismo el novio de Tomo Chan mira a mí me gusta no es mi juzbando pero me gusta mucho su actitud y el aspecto de cómo lo tomó después ya para hacer una relación formal con Tomo pero antes era medio toxiquito la verdad no no gracias Faye no a ti te gusta que te maltraten ya oíste no de hecho no o si si usted no viene ni confirme calladito se ve más bonito espero que les haya gustado este temazo del día de hoy juzbandos si nos está escuchando hoy por YouTube ya después pues ahí nos deja su lista de juzbandos claro porque si puede pues sí y pues como siempre nos estaremos viendo todos los lunes en reaccionando con Pan reaccionando a animes de temporada en este caso verano 2023 no se pierda también Pan TV todos los martes jueves y viernes después de las 7 de la noche sí o 7 y media no sé no 7 7 cálmate yo no sé este claro todos los miércoles en el stream live en Pan donde estamos hablando de temas bien randoms como este como este pero nos gustan pero nos gustan y pues claro como cada martes y viernes donde usted ya sabe pueda o simplemente no le quede de otra cuídense nuestros queridos panes rellenos de anime acción y un poquito de lujuria nos vemos en la próxima matane ¡Suscríbete al canal!